Hola a todos, bienvenidos a El Golfo Noticias Diarias. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes. Cristian Nodal fue hospitalizado de emergencia la noche del 1 de octubre, lo que ha preocupado a muchos de sus fans. El cantante tenía programada una presentación el 2 de octubre en el Palenque de Pachuca, Hidalgo, pero debido a su estado de salud, el evento tuvo que ser pospuesto. En el comunicado oficial, que circuló en redes sociales, se informó lo siguiente. Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista, Cristian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer dicho evento. Como siempre, agradecemos el apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes. Aunque todavía no se han dado detalles sobre su estado de salud, se espera que Nodal se recupere pronto para poder cumplir con sus compromisos. Además, en medio de esta situación ha habido reacciones interesantes. Su esposa, Ángela Aguilar, parece haber estado a su lado en este difícil momento. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de su madre, Cristi Nodal, quien publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pepe Aguilar, el padre de Ángela. Recordemos que Pepe Aguilar recientemente estrenó una canción llamada Cuídamela bien, que algunos creen que va dirigida a Cristian Nodal. El mensaje de Cristi fue claro. Que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz, acompañado del hashtag Cuídemelo bien. Esto ha desatado especulaciones entre los fans de ambas familias, quienes interpretan que podría haber algo de tensión en el aire. La canción de Pepe Aguilar con frases como, haz las cosas bien, porque para forajidos, mi hijo, aquí no es, ha sido vista como un consejo hacia Nodal sobre cómo manejar su relación con Ángela. Por ahora, todos los seguidores de Cristian Nodal están a la espera de más información sobre su salud y esperan que se recupere pronto para poder verlo nuevamente en los escenarios. Nosotros, en el Golfo Noticias Diarias, les mantendremos al tanto de cualquier novedad que surja en los próximos días. Gracias por acompañarme y no olviden suscribirse para más noticias. Nos vemos en el próximo video.